Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Nosotros venimos aquí a Costco a comprar unas cosas que nos faltan. Mis papás se quedaron ahí en la casa con los niños. Y, bueno, hoy es cumpleaños de peque y vamos a comprarle su pastelito y a ver qué vamos a hacer de comer más tarde. Vamos a Costco de Lodari, ¿verdad? Vamos a Costco de Lodari porque casi no hay mucha gente ahí. Hay menos gente que la destaco. Nos queda más lejos, pero así no hay tantas personas como allá. Allá hay mucha gente. Y, pues, venimos por acá. Es como que más... Hay más files por estos rumbos. Ya la gente anda piscando la verdura, la fruta. Pero ese terreno está muy descuidado, ¿no? Sí. Digo, para que la gente ande piscando. Ya ves que luego los tienen bien alineaditos, bien limpiecitos todo. Lo tienen muy descuidado. Acá viene José. Buenos días, güey. Buenos días. Y a ver cómo se siente mi mamá hoy porque, pues, allá todo el día anduvo mala. A ver qué tal se siente hoy. Y, bueno, ahorita les sigo grabando. Bueno, pues, ya estamos listos. Aquí tienen todo muy desinfectado. Dice José que diario, que diario que viene, ve cómo limpian todo ahí los carritos. Lo desinfectan muy bien. Aquí si no te dejan entrar, si no traes la mascarilla. Porque mucha gente, pues, no la usa. Aquí les dan mascarillas a las personas que no traen. Ya no limpian los carros? Sí, pero no maneras de gente. Vamos a ver las peles, a ver en cuánto andamos que compramos nosotros. Ajá. Mil doscientos. Andamos viendo qué comprarle de regalo a Peque. Por lo de su graduación y lo de su cumpleaños que se juntó. Mil doscientos noventa y nueve. Ni nada. No. No. No, floreir. 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 Miren la freidora de aire. Pero eso está muy grande. Pero mira, hasta un pollo metes. Sí. Miren los hornitos. 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 Ocupamos unos vasos, ven. Los organizadores para el refrigerador. Mira, ven los vasos. Si fuera bueno agarrar, no hay. Nueva jarra. Oh, aquí no hay. Esa. Esa no cabe en el refrigerador. No cabe, está muy grande. El otro día que yo fui a Target había más pequeñas. Pero no sabía la medida de la altura del refrigerador. Porque luego donde no cabe. La dejamos afuera. Y nomás compramos una bolsita de hielo y agarra el hielo y... Se oxida, agarra el sabor feo. Aquí están las ollas. Sientan a 19 y vean con lo que viene. Me gustan mucho las ollas de las casuelas de hoyas de aquí. Son muy buenas. La regadera, ve. Mira como el que tenemos todavía. El del hoyo. Yo tengo hambre. Es que voy a sacar todo lo de abajo para acomodarme. No hay. ¿Qué buscas? Las dejas para la bandeja para la ropa. Ahí tenemos la sandía. Ahora sí hay que partir. Agarra unas verdes. Porque si no, luego no alcanzamos a terminar. Las tortillas. O pan hay que llevar lo que me gustan. O para los sándwiches. Y jamón. Ahí hay jamón todavía. Unos, dos paquetes, ¿no? Unos, dos paquetes, ¿no? Y ahorita hay más quince. Ok. El pan. ¿Y harina? No, no, no. Ahí todavía. Pero esas no me gustan. Estas son mejor las guerreros. No, aquellas son las que también buenas. No hay cierto. No hay cierto. Ok. ¿Dónde está el pan? Acá la vuelta. Los cuernitos. Allá. ¿Aquí van los pasteles? Ahí. De chocolate Peque lo quiere de chocolate 20 al 20 Graduación, mira Ese, mira Ese, nomás le compramos Las velitas La carne Como muchos me recomendaron la carne aquí Vamos a llevar dos paquetes de esto Para asarlo Para probarlo, a ver qué tal ¿Estas cuáles no hay? De esas caquitas de... De costillas Costillitas, ¿verdad? Esta también se había pasada, mira Sí, creo que sí había ¿No serán estas? No, ese no traen hueso Allá hay mucho papel Agua Agua A ver si hay cloro Ahí está Pues ya cada vez hay más cosas, muchachos Ya siento como que ya está Regresando todo poco a poco A la normalidad Oh, mira Ahí van a ser los camarones Ese, mira El de abajo Parecen camarones De los grandotototes ¿Me llevan los dos paquetes? Sí No No vale que sobre Si nos dejarán comprar tres O si no que se queden en la casa Con ellos Pues sí Ya creo que ya es todo El século El século Ya te fijaste Si cabe hasta la vez Deja ver Las flores Sí Pero espérame Déjame agarrar A ver si hay Tulipanes Ay, sí Sí Ay, sí Sí No Esas flores Señor No trae mascarilla Pero no te dejan entrar En la tienda Si no traes mascarilla Lo debe de haber traído Cuando entró Y acá adentro Se la quitó Qué barbaridad Ya vamos saliendo Vean, ahí están los precios De las Membresías Nosotros tenemos la negra Pero la blanca Esta cuesta 60 Y la otra Y 60 Ni checa Nada más le hacen Al engabanado Y hay unos Que hasta te cuentan Todo Vamos a Otra Cosco A ver si encontramos Todo el set De la computadora Si no Pues dice José Que una tele Porque La tele También va a estar buena Pero a ver si está De la que él compró Porque estaba barata Y dice que lo más Ay, en la otra No En esta Ya desinfectamos Toda la comida Y todo Ahorita Nada más faltan Las verduras Esas allá adentro Para la Lavarlas Antes de acomodarlas En el refrigerador Y Qué más Esto ya está Desinfectado Si, ya todo es Ya todo es Desinfectado Este Fuimos al Otro Cosco Para comprarle La televisión A Peque Porque la computadora No venía completa Y ves Ahí está cerrado Entonces Pues no Ya Quizás Para la otra Así es de que José dijo A ver mejor Le agarramos la tele No, no Es como Es diferente El Peque emocionado Con su tele A ver como Es más Diferente A los Peque Parece que Estás en las vegas Aquí Peque Y si tienes Todo ese diario Prendido Más Si apenas Lo prendes No, eso Te afecta En la Vista Le vas a quitar Esa lámpara De allí No No sé Grande Ya quedó Allá No No quedó Al centro No Espérate Pues todavía No quedó No Vamos Uy Ya tapaste El aire acondicionado Ponla más Abajo Entonces No se puede Poner más Si Si se puede Poner más Abajo ¿La pongo Más abajo? Si Pues como veas Porque ya tapaste El aire Ponla un poco Más abajo Entonces Va por abajo Y la cuadra Se enero En medio Para los lados Si se puede Oh Si se acomoda Pero acá no Hay que quitarle Los tornillos A través No O no Aquí se ve Netflix Mira El juego Va a hacer Lo mismo A ver Si conectaste ¿Verdad? Le conectaste El otro ¿Qué? Miren la tele Una hilera Se ve azul Y otra hilera De focos Se ve verde Yo lo veo bien Yo creo que tienes Un ojo verde Y el otro azul No Tengo uno azul Y el otro azulado Ahora le andan Poniendo la tele Que Peque tenía Angie Porque diario Hay películas En su tablet Chiquito Ella está Va a estar bien Porque no se ve Muy grandota Y acá está el Peque Bien emocionado Ay, ahora sí ¿Estás contento Con tu regalo De cumpleaños Quinceñero? Sí Madre de Dios La van a hacer Me arreglé Las uñas Me puse gel Porque ya las traía Bien feas Este Y luego uso También este Para encima Ya se está despintando Aquí, vean Ya voy a comprar Otro marcador Para darle Otra pasada Ya están pelados Los camarones Al revés No es Al revés Al revés Ahí Se salpimienta El camarón Ya Y le revuélvelo Vamos a todo Ahí está Cebolla Ahora O no más Se le echa El limón Se le pone El limón Hasta que se tape Juego de limón Voy a moler Chile serrano Cilantro Una cebolla Ajo Y sal Para el aguachillo Bueno, ya tenemos Aquí los Pepinos Vean Así se parten Se les quita Lo de en medio Para que dure Pues más días Así es que les sobrara Revolviendo todo Y luego se tiene Que dejar otra hora O dos Ya le echaste El chile Ya Lo voy echando Ahí va Ya se le pone El chile A ver Primero eso Le ponen El chilito Y ya le van Dando vueltas Que tan pecoso Lo quieren Ese lo pueden Guardar Y le pueden Agregar más Si es que Les gusta más Miren Eso Les faltaba Un poco más A la luz Ahora Tú eres El que dices Que no sabes Que tan pecoso Lo quieres Un poquito más Más picoso O como los dientes Tú Yo Pues yo No sé Acuérdate que todavía Le vamos a echar chile A ver Le tomá Que lo pruebe Amá Lo quiere probar A ver Que tan picoso Está Porque si no Les gusta Muy picoso Si no Este lo guardo Y le echa Cada quien Aparte Ya estuvieron Los aguachilitos Bueno Aquí ya le puse El pastel A Josecito El pastel Sus globos Su pastelito De 15 años Sonrían Sonrían Que lo están Televisando Vamos a cantarle Sus mañanitos Sus mañanitas Primero Feliz Todos A la una A las dos Y a las Tres Feliz Cumpleaños A ti Feliz Cumpleaños A ti Feliz Cumpleaños Josecito Feliz Cumpleaños A ti Bravo Ya cumple 15 años Gracias a Dios Pide un deseo Josecito Ya lo pedí ¿Ya? Ya Ándale pues Otro Tienes que pedir Algo para tu futuro No quiere decir Un regalo Ya hay no Un deseo A ver A la de tres Ya pedí Cierra tus ojos Y pide un deseo A la estrella Más alta Del cielo Cierra tus ojos Pide un deseo ¿Listo? Ahora sí Soplale Una Dos Tres Una Dos Tres Bravo Bravo Porque es un niño muy bueno No Porque es un niño muy bueno Porque es un niño muy bueno Todos lo quieren abrazar Que parta el pastel Que lo parta Que lo parta A ver Unas palabras a tu hermano Primero ¿Qué sientes por él? Va, deja eso Escucha las palabras de tu hermana Espero que tengas un cumpleaños muy bueno aquí con todos Y que vivan muchos más años aquí Ya Un beso Un abrazo Un abrazo Bravo Ahora sí se va a dejar abrazar A ver mamá Felicidades hoy en tu cumpleaños Ya a 15 años eres un adolescente Ya de ahí de la adolescencia Pues ya sigue ser adulto después Si Dios quiere Y son los primeros escalones Que subes Ojalá Y siempre llegues a tu meta A tu sueño Y que nada, nada Se interponga Tú sigue luchando Si caes Levántate Si cualquier cosa Tú échale muchas ganas Porque es lo único que El único El único ¿Cómo se dice? Que te van a dejar tus padres La herencia La única herencia Que tus padres te van a dejar Es el estudio Te están apoyando Y tú no los defraudes Porque ellos no se han defraudado a ti Te quiero mucho Y Diosito te bendiga siempre Toda la vida Te lleve de la mano Por buen camino Y te quite Todos los malos Amistades Y todo de tu camino Sí Felicidades Bravo Bravo Yo le acabo por todos O le quiero decir Muchas gracias A ver a tu papá Manuel Pues yo lo que Quiero felicitarte Porque eres un niño estudioso Y primeramente Dios Vas a seguir echándole ganas Al estudio Hasta que te realices En lo que de verdad quieres Bravo Yo pues no Felicidades Y Son 15 años 15 años Sí No pues Felicidades Por tus 15 años Y Que sepas Que pues Mientras estemos nosotros Siempre vas a contar Con nosotros Para todo Y échale ganas Y Ojalá que seas un Algo mejor Que lo que somos Tu mamá y yo Para que no batalles En la vida Bravo Un beso Un abrazo Un abrazo Un abrazo Ay A ver A ver mami Hola mamá Hola mamá Feliz cumpleaños Josecito Nosotros estamos Muy orgullosos De ti Tu papi Yo Siempre decimos Que eres un niño Muy bueno No eres Es grosero Con tus padres Nos ayudan mucho Este Agradecemos a Dios Por Vernos dado Unos hijos Como ustedes Unos niños Muy buenos Gracias a Dios Y ojalá que Dios Nos regale Muchos años más Para estar con ustedes Apoyándolos Guiándolos Por el Por el buen camino Y pues como dice Tu papi Mientras estemos aquí Le vamos a echar ganas Para que ustedes Sean mucho mejor Pues de lo que nosotros somos Pues sí Porque unos padres Como los que ustedes Tienen Tú tienes La verdad No cualquiera Los tiene Los padres Son un ejemplo A seguir Con ustedes Porque Es la verdad Pues tienen muy bonito Ejemplo Con sus papás Y los dos ¿Verdad mijo? Hay niños Que no tienen papás No tienen la dicha No tienen la dicha Y pues los queremos mucho Eso no se les debe de olvidar Y yo creo que Pues con los hechos Se demuestra el amor ¿Verdad? Ajá Los queremos Los amamos Los adoramos Con todo nuestro corazón Y pues Síganle adelante Échenle ganas Al estudio Porque Como dice mamá Que es lo único Que les vamos a dejar El estudio La educación Que nosotros les damos A ustedes Es lo único El amor La educación Que es lo más importante Sí A los dos Pues es que están los dos ahí ¿Qué? Que siempre Diosito Los bendiga ¿Verdad? Sí Algo que decir Pequito Gracias Gracias Algo Algo más ¿Qué dices? Di unas palabras ¿De qué dices? Ya tengo 15 años Ya me apoyaron mis padres A ver ¿Qué dices? Gracias Por Tú exprésate Para que te vayas Desenvolviendo Por su apoyo Por su apoyo Por ayudarme Por Tener Por esforzarse mucho Para que Vivamos aquí En una casacita Bonita Y Gracias a papá Por Tener comida A la mesa Y mamá Por Por Hacer la comida Sí Es cierto Los benditos Que hacen la comida Claro Y Dios Que nos bendice Daipa Sí Dile a las muchachas Que gracias A todas las que te felicitaron Por tu graduación Gracias Suscriptoras Por Por las que me felicitaron A la graduación Que Dios la bendiga Otra vez Que Dios la bendiga Si saben de una chica Dile Si saben de algo Que está disponible Aquí estoy yo Ahora sí Que lo Parta Que lo Parta Que lo Parta Que lo Parta ¿Eres chocalaje? Tatis Ríjate con la leche Así, ¿verdad? No, eso no Te va a hacer daño A ver ¿Quién quiere leche? Mi Yo nomás Amá Amá, cuca Se hace de la boca chiquita Tú Tú Cómale No, yo no Es que me estoy comiendo El pan El burro No, yo vací Porque engordo Y mi marido Me parece mucho Chocolata Toma, hijo Es por eso Te trajimos Tu pastel favorito ¿Me sirvió un pastel? No ¿Sí? Y ahorita no Vamos ¿Dónde están los rollos allí? Peque Ve abajo Muchachos Buenas noches Me voy a quitar ya esto Este Traigo los ojillos ya Cansados Cansados ¿Cómo quedaron mis uñillas? Hey, pretty baby